Hoy, la víctima es Scott Davis, trabajaba para Arduz Microsistemas. Entonces esta gente se perseguía y disparaba perdigones y a él lo alcanzó una bala real. ¿Cómo pasó? No sé responder, pero la buena noticia, todos los participantes usaban cámaras de acción. Fíjate en su máscara, es muy diferente de las otras. Tenemos 12 hombres en el campo, 11 participantes y un asesino. Hawaii 5-0, hoy, 8 de la noche, por Teletica. ¡Gracias!